portal de altísimos niveles con quién estamos martinoli por favor estamos con otro de los próceres de estas cápsulas informativas que tenemos desde la gestación de camarógrafos las tardes perdón por llegar tarde saluda la perrada de nueva cuenta porque la gente te pide te quiero los primeros dicen qué tanto haces de gimnasio para estar tan mami porque el rostro no se puede hacer nada pero en el campo como una barra libre ya sabes y no te ves estereo y ni nada como todos los mameis nada no y para que si se mete cosas este güey o no estábamos platicando acerca de varias cosas que tienen en vela al público qué pasa con el cartero lo hemos perdido el cartero se cambió de qué el tema es el cartero tiene familia o no tiene familia es casado tiene hijos eso yo creo que no lo dejamos no hay que decir que poni no podemos quemar al amigo le acaba de decir carterita güey como que no lo podemos quemar muy bien pues qué bueno así de tu compañero está correcto tarde o temprano lo verá el buitre este de mejor dicho el cartero verá esta esta cápsula y de ahí en fuera decías tienes un poco de miedo o nervio porque barack te está tratando de desplazar de este lugar protagónico no no es mi amigo barack es el jajajaja no es mi amigo mi compadre la cuija la cuija la cuija les digo que si verdaderamente tenemos cada apodo como para ir a la policía un zoológico es un zoológico sin duda doctor algo más que quieran preguntar nada más este mañana de suame mi muy buenísimo buitre va a ganar dos a uno goles de goles de otra vez el kobe que el carajo es el kobe y benítez uno a el jobe quien es el kobe jajajaja el kobe brian jajajaja dejó a los lakers güey la gente la la flamante contratación del ave kobe como el américa juego el pelotazo para ganar por así uno del kobe y otro de benítez kobe y benítez muy bien el cartero el cartero bueno nos vamos a agregar no se hundió el otro para que le agrego adiós el kobe buitre